Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta fantástica serie que por cierto, muchas gracias porque el vídeo número 1 fue todo un éxito, el feedback fue buenísimo gracias por estar ahí siempre, fieles serie de entrenamiento para mantenerse en forma sin pesas, ¿eh? aquí en este vídeo trabajamos sin pesas, que os gusten estos truquillos eso sí, os recuerdo que es simplemente para mantenerse en forma para conseguir un cuerpo 10, paz cuerpo 10 en www.rafamartin.tv líder ya en ventas de internet con el que conseguirás, pues eso, un cuerpo fitness, musculado y finito pero cuando no podáis ir al gimnasio, está esta serie para mantener esa musculatura que habéis ganado y para ello tengo aquí a un gran amigo exclusivo y que sabe cómo ejecutar perfectamente todos los ejercicios de esta serie porque ya la lleva a cabo cuando no tiene gimnasio, cuando se va por ahí como se fue de acampada con sus amigos Raúl, López, ¿cómo estás? que entrenas muy bien, ya te lo he dicho 20 veces, pero te lo vuelvo a decir y es un placer que sigas aquí conmigo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí hoy vamos a realizar otro entrenamiento más vamos a trabajar hoy algo que la gente tiene muy olvidado y que es muy importante ¿qué son? ¿y qué vamos a mostrar? casi todos los grupos vamos a trabajar lo que son los cuádriceps glúteo, femoral y gemelos los gemelos, con dos ejercicios, ¿no? con dos ejercicios los vamos a ver ya, ¿verdad? si te parece ya, sin más dilaciones, comenzamos con el primer ejercicio, vamos allá vamos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es espectacular y sin peso vamos a trabajar muchísimo la parte superior de las piernas, los cuádrices, el femoral, toda la zona esta y es de verdad un gran ejercicio. Os hará falta un soporte, os agarráis como Raúl lo está haciendo a la altura de la cadera, que quede el soporte a la misma altura de la cadera como estáis viendo. Así, las piernas separadas aproximadamente 50 centímetros, un pie del otro, rectos y cuando empecéis a bajar tenéis que mantener en línea recta desde la cabeza hasta las rodillas. Os agacháis sin tocar el suelo casi a punto y veréis lo que vais a trabajar y a notar los cuádriceps. Raúl, si te parece, comenzamos con el ejercicio para que nuestros amigos lo vayan viendo. Cuando quieras empecé a realizarlo, bajas hasta abajo, perfecto. ¿Veis cómo está haciendo él? La técnica es la de Raúl, perfecta. Como lo estáis viendo, lo tenéis que hacer vosotros allá donde estéis, bajando perfecto, sin llegar a tocar el suelo con las rodillas. Y muy importante, mantener la cadera recta y la cabeza hasta la rodilla, el cuerpo recto, tal y como lo está haciendo él. Y haremos de este ejercicio, recomiendo, como también me recomienda Raúl que lo ha hecho muchas veces, que hagamos 4 series y repeticiones aproximadamente. Repeticiones entre 15 y 20 repeticiones y un tiempo de descanso aproximadamente entre 30 y 40 segundos. Entre serie y serie del ejercicio. Es duro, ¿eh? Y sí, además se nota como trabaja bastante bien las piernas. Genial. Raúl, ¿pasamos al siguiente de piernas? Vamos al siguiente. Vamos. Listos y preparados para ejecutar uno de los ejercicios más potentes, eso sí, sin peso y sin material, para los gemelos. Parte muy importante de las piernas y muy bonita, que se ven muchísimo. Así que chicos, chicas, no podéis descuidarla. Además, un ejercicio que su nombre me encanta. Atención, Raúl, díselo a todo el mundo, ¿cómo se llama? Burro. Ah, sí. Burro, pero vosotros no sois unos burros, ¿eh? El ejercicio se llama burro. Buscar una silla, como esta que estáis viendo. Y ahora vais a ver cómo es Raúl, porque os hace falta compañero, ya os lo he dicho en esa serie, tenéis que buscar un compañero que comparta vuestras aficiones, para que la disfrutéis juntos. Se va a colocar apoyado en la silla, con toda la zona del cuerpo paralela, excepto de aquí hacia abajo, al suelo. La cadera a la altura de los pies, en línea recta. Y atención, porque uno de vosotros, en este caso yo, se tiene que subir encima del compañero. Y será entonces cuando empiece a trabajar los gemelos. Yo creo que no me enrollo más y lo vamos a poner en práctica, ¿no, Raúl? Atención. Muy bien, Raúl. Tened mucho cuidado y no os subáis a lo bestia, porque si no os podéis cargar la columna dentro a vuestro amigo, y le va a hacer mucha gracia. Os subís con cuidado el cuerpo entero y ahora ya Raúl empieza a subir. Fijaos, bien. Fijaos en sus gemelos, ¿eh? Cómo están trabajando. Los vuestros, igual. Vais subiendo. Yo peso 91 kilos, o sea que Raúl está aguantando lo más grande, y se van a poner unos gemelos de miedo. Así. Y el cuerpo recto. Me bajo ya, Raúl, ¿vale? Ejercicio espectacular. Tal y como lo habéis visto, quiero que lo hagáis. ¿Cuántas series hacemos? ¿Cuatro y repeticiones más o menos? Repeticiones hacemos unas 20 repeticiones y tiempo de descanso 20-30 segundos. Raúl, ¿y entre ejercicios como los que hemos hecho en este vídeo? Lo mismo, un minuto de descanso, minuto y 20. ¿De acuerdo? Perfecto. Genial, Raúl. Perfecto. Emplazamos a nuestros amigos al siguiente vídeo de esta serie. Vamos al siguiente vídeo. Nos vemos, chicos, chicas, en el siguiente vídeo de esta fantástica serie de entrenamiento para mantenerse en forma sin pesas. Nos vemos. ¡Suscríbete!